Música Tengo muchas cosas en la cabeza que son Número uno no estar en una escuela escolar y otra pues el miedo de que no me acepten ni en la calle Tengo la dicha que nació mi hija, eso fue incivilización artificial, me hicieron in vitro Yo tengo una filosofía de la vida de que si no sirve tíralo Entonces yo a mi misma me dije pues si no sirvo pues tirémoslo Entonces mejor me suicido y ya terminamos ya con este asunto Ya que mencioné, la AMDA o el Kavetifat decidieron convocar a la primera marcha del Orgullo Gay en junio de 1979 Y así fue que se realizó la primera marcha Gracias por ver el video Gracias por ver el video